¿Quieres dormir mejor? Bueno, la solución podría estar en tu intestino. Y hoy precisamente Dr. Juan nos va a decir cómo mejorar nuestra flora intestinal porque nos puede ayudar precisamente a lograr dormir como cuando éramos bebecitos. ¿Cómo estamos? Buenos días. Qué gusto tenerte aquí. Me voy a pasar de este lado porque quiero aprender todo. ¿Cuál es la relación entre la flora intestinal y el sueño? Ay, miren, miren, miren. Yo sé que cuando usted piensa en el sueño, lo último que usted piensa es en su flora intestinal o sus intestinos. Pero quiero que aprenda algo. En los últimos 10 años nosotros hemos aprendido que hay una relación muy estrecha entre el cerebro y la flora intestinal. Acuérdense que el cerebro es quien controla el sueño, ese ritmo sicardiano. Uno de los neurotransmisores más importantes para uno estar tranquilo y conciliar el sueño es la serotonina, ¿verdad? Pero a que no saben algo, hay más serotonina en tu intestino que en tu cerebro. Entonces, hay una relación directa entre, básicamente, mira, aquí está, Carla. Hay una relación directa entre el cerebro y tus intestinos. Cuando tú tienes flora intestinal, que no es buena, más bacterias malas que buenas, el sueño se afecta. Y cuando el sueño se afecta, no le estás dando oportunidad a las bacterias buenas a florecer. Entonces, es un ciclo vicioso que hay que arreglar. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo logramos tener nuestros intestinos o nuestra flora intestinal sana? Miren, la dieta es muy importante. Necesitamos las frutas, las verduras, todo eso que tiene fibra, tiene antioxidantes, productos integrales, como por ejemplo el arroz integral, el pan integral. Es importantísimo y, además, hay alimentos específicos que le alimentan a las bacterias buenas. A eso se le dice prebiótico, no probiótico, prebiótico. Ahí tienes el kimchi, ahí tienes el yogurt, ahí tienes el kefir. Esas son cosas que uno tiene que ir poco a poco estableciendo en su dieta diaria. Oye, me llamó la atención. ¿Cuál es la diferencia entre prebiótico y probiótico? El prebiótico es alimentación a la bacteria buena. El probiótico es la bacteria buena que ya tú estás ingiriendo. Ah, ok. Entonces, ¿estos son prebióticos? Esos son prebióticos. Ok, perfecto. Desde el punto de vista de la higiene del sueño, Carla, que es importantísimo también. ¿Por qué? La alimentación, como decíamos, pero también la higiene del sueño. Ok. Acuéstense y traten de levantarse a la misma hora todos los días. Ok. Igual que tú entrenas tus biceps, hay que entrenar el cerebro, ¿no? Ok. No uses los electrónicos, la televisión, todo lo que realmente te va a levantar, no lo uses. Además, esa luz azul que viene de esos celulares, de esos teléfonos, nos afecta ese ciclo sicardiano. Asegúrate que la temperatura esté relativamente fría, entre 65 y 68 grados. Esa es la pelea más grande entre las parejas. Sí. A mí me gusta fría, a mi esposa le gusta caliente. Exacto. Bueno, pero la ciencia dice que tiene que ser fría. Sí, ok. A mí ya... Usen la ciencia en su argumento. A mí ya me convenció mi esposo, y sí tenía razón, duermo mejor cuando le pone más frío el aire. No comas, no tomes bebidas con cafeína, no hagas ejercicio cerca de acostarse, y si no te duermes en 30 minutos, deja de estar dando vueltas, levántate, lee, y cuando te dé sueño vuelves. Oye, y por ejemplo, una copita de vino ahí tampoco cuenta. Hazlo temprano, es que el alcohol te induce el sueño, pero la calidad no es buena. Ok, perfecto. Mira, aquí te voy a dar un nuevo producto de Santos Remedios. Tenemos nuevo. Oye, pero estás arrasando, mi Dios. Se llama Buenas Noches, ¿ok? Se llama Buenas Noches, y básicamente lo que hace es combinar, por ejemplo, melatonina, y tiene un ingrediente nuevo, Carla, además de la melatonina, que lo que hace es que te aumenta lo que se llama el GABA en el cerebro. Míralo aquí. Ahí está, ok. Aquí está. Tiene silaria, que básicamente lo que hace es que aumenta una sustancia en tu cerebro que se llama GABA, que te induce el sueño. Además de eso, tiene melatonina, tiene un extracto de pasiflora, manzanilla, L-tianina, tiene todo eso. Pero aquí va, la mayoría de los productos para dormir tienen cosas como la melatonina. Lo que le añadí a este santo remedio que se llama Buenas Noches es un probiótico específico que se ha demostrado que ayuda a conciliar el sueño. Entonces, estás atacando el dormir, pero a la misma vez estás atacando la flora intestinal con ese probiótico para evitar ese ciclo vicioso que te dije. Buenísimo, doctor. Felicidades. Es completamente nuevo, es innovador, que yo quería hacerlo innovador con la ciencia. Y natural. Obviamente, y es natural. Puedes ir ya a misantoremedio.com, misantoremedio.com, puedes llamar al 1-855-736-3346. Puedes ir al QR code que vamos a ver ahí. Mira, ahí está el QR code. Te va a llevar específicamente a Buenas Noches. Pronto estará en Amazon también. Por ahora, ve a misantoremedio.com. ¿Cuántas te tomas? ¿Una o dos? Sí, mira. Y te tomas una todas las nochecitas. Y listo. Te va a funcionar. Y Buenas Noches, como dice el producto. ¡Ay, qué rico! Buenas noches. Buenas noches. Ay, ya, a tomármelo. Gracias por seguir con nosotros. Miren, una nueva variante de COVID-19 llamada KP2, conocida como FLIRD y derivada de la variante de Omicron, actualmente compone 28.2% o la mayoría de los nuevos casos según los CDC. Hoy, doctor Juan, nos va a hablar de todo lo que tenemos que saber. Antes de adentrarnos a tu segmento, mi querido doctor, ¿qué debemos saber de esta variante? No nos deja en paz el COVID. Y cambia y cambia. Siempre sabíamos que el COVID iba a continuar con nosotros. Es una nueva variante, es normal que sigan cambiando. FLIRD es una combinación de dos variantes de COVID que se derivan de la Omicron. Y realmente los casos ahora mismo están bajos. Lo que pasa es que esta es la variante que ocupa 28% de esos casos, pero los casos están bajos, las hospitalizaciones están bajas, muertes bajas. Y esa es mi siguiente pregunta, o sea, ¿esta es más severa? No, no hay ningún tipo de evidencia que FLIRD o este conjunto de variantes nuevas causen enfermedad más severa. ¿Y las vacunas protegen contra esta variante? Acuérdate que las vacunas de COVID las siguen modificando para incluir la información nueva que tienen de las vacunas. Dicho eso, hay solamente como un 22% de la población hoy día que se siguen poniendo ese tipo de vacunas de COVID. Entonces, puede ser que entremos en una fase en verano en donde si aumentan los casos, van a haber muchas personas que no tienen esa inmunidad. Bueno, pero lo importante es, como dijiste, o sea, calma. No es tan grave como cuando empezó la pandemia. No, el COVID no lo podemos eliminar así porque sí. Me gusta eso, doctor. Ahora sí, vámonos a los músculos. Hay que ejercitarlos todos, pero el cerebro también. Fíjense, hoy nos vas a explicar, doctor, cómo podemos o qué actividades podemos incorporar en nuestra vida cotidiana para mejorar la memoria, el enfoque, las destrezas mentales. Así que, vámonos. Así es, Carla. Un segmento que para mí es sumamente importante en mi familia historial de demencia y realmente hay algo que, les soy sincero, a mí me da miedo porque lo he visto con mis familiares y es una enfermedad bien difícil, no solo para la persona. Llega un punto que la persona realmente no lo sabe, pero muy difícil para los familiares. Entonces, uno tiene que hacer cosas todos los días para ejercitar ese cerebro. Mira, número uno, una de las cosas que puedes hacer es jugar cartas y, por ejemplo, solitarias si no tienes con nadie porque ahí tú estás ejercitando esa parte. O hasta con el teléfono, ¿verdad? Que hay aplicaciones que tienen ese juego. Lo puedes utilizar así, pero tú estás activando tu mente. Cuando uno juega cartas, tú tienes que pensar. Hay muchos juegos que son de estrategia. Si puedes jugar con otra persona, mejor, porque eso te añade la parte social que es importante también. Lo segundo es, es bueno leer, siempre es bueno leer, pero cuando ustedes lean, siempre vamos a encontrar, ya sea en inglés o en español, palabras que no sabemos lo que quiere decir. Apúntenlas en un papel, luego búsquenlas en el diccionario y vas ampliando tu vocabulario. Eso es bien importante para combatir la demencia. Buenísimo. Número tres, a cualquier edad tú puedes decidir aprender una destreza nueva. Por ejemplo, tú puedes aprender a dibujar, para pintar, no solo aprenderla, a Carla, sino enseñarla. Son dos cosas bien importantes, porque cuando tú le enseñas, también tienes que activar otra parte de tu cerebro para tratar de explicarlo a la otra persona. Puede ser pintar, en tu caso, golf, por ejemplo, es una buena destreza. Ahí estoy, ahí voy, ahí voy. Me voy a ir con Chayanne el próximo año, al torneo, que no me invitaste. Sí, Chayanne juega golf, ahí había, no sé si Marc Anthony juega bien golf o no, pero Chayanne debe ganar ese torneo, pero si no, yo juego con él el domingo. Así que a Chayanne que lleve su dinerito el domingo. Lo vas a despelucar, como decimos. Sí, 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 ahí lo agarramos el domingo y le queda un poquito de dinerito, solo por aquello de entretenernos. Número cuatro, cuando usted esté manejando un lugar, esto me pasa a mí, yo siempre voy por el mismo camino y, por ejemplo, cuando yo vengo en las mañanas a Univision, yo ni pienso por dónde voy, porque ya estoy acostumbrado, casi que el carro va solo, el auto va solo. Oiga, usted puede ir por nuevas rutas, que lo que hace es que activan esa parte del cerebro del sentido de dirección. Tiene revesado, a veces vamos en automático. Muchas veces vamos en automático. Y la otra cosa es, cuando estés con otra persona, enfócate en otra persona. Yo estoy contigo y yo estoy haciendo un ejercicio y digo, ¿de qué color tiene Carla su traje, sus zapatos, verdad? Y trato de memorizarlo y eventualmente trato de recordarme, ah, mira, era anaranjado, zapatos anaranjados, Carla trae el pelo, como de Fatal Attraction en la película. Entonces, si yo me acuerdo de esas cosas, yo estoy haciendo ese ejercicio mental. Desde el punto de vista... No te voy a decir lo que yo pienso del tuyo, pero bueno. El mío es fácil de recordar. Desde el punto de vista de santo remedio, tienen memoria, memoria, tiene un extracto de fruta de café que aumenta una sustancia en el cerebro que se llama BDNF, que disminuye el riesgo de demencia, mejora la comunicación entre las neuronas. Memoria lo consigues en misantoremedio.com, misantoremedio.com, puedes llamar al 1-855-736-3346, lo puedes conseguir también en la tienda de Santo Remedio en Amazon y por ahí hay un QR code que lo viste, mira, ahí lo estás viendo, puedes ir a ese QR code directamente y conseguir memoria. Me encanta. Buen Santo Remedio. Yo soy fanática y lo sabes, muy bueno, así que no se lo pierdas. Vámonos a seguir con mucho más. Vámonos, Fato. Aquí estamos de vuelta, aquí en Despierta América, mira, escuchen, aunque el cáncer de pen es poco usual, la incidencia y las tasas de mortalidad han estado aumentando durante los últimos años. Hoy por eso, antes de empezar tu segmento, doctor Juan, vamos a hablar de esto, cómo prevenirlo, cuáles son los síntomas para que los hombres estén alerta, doctor. ¿Cómo estamos? Buenos días, feliz de semana. Yo creo que lo primero que hay que hacer Carla para no alarmar a las personas es, aunque si hay algo de aumento, sigue siendo un cáncer extremadamente raro, por ejemplo, todos los años son aproximadamente 2 mil hombres que se diagnostican con ese tipo de cáncer, en comparación con otros cáncer, obviamente, no es tan prevalente y la incidencia no es tan alta. ¿Cuáles son las señales que los hombres necesitan para estar alerta? Mira, usualmente esto se va a asociar con algún tipo de lesión en el área del peno, usualmente puede ser una verruga y ¿por qué? Porque una de las causas más comunes es infección con el virus de VTH, pueden tener obviamente una irritación, pueden tener también algún tipo de descarga normal. Ok, ¿y cuáles son los factores por ejemplo de riesgo? Hablabas de que no es común, pero ¿cuál sería un riesgo? Pobre higiene, obra obviamente personal, infección con el virus de papiloma humano realmente es la más importante y acuérdense que para eso hay vacunas, esos son realmente los riesgos más importantes. Bueno, importante porque así de alguna manera los hombres como decías no se tienen que asustar, ¿se puede prevenir? Todo, uno debe tratar de prevenirlo, obviamente tienes la higiene que hablábamos, o sea, lavarse constantemente, este es el más importante, el uso del profiláctico durante las relaciones sexuales porque ahí es donde puedes adquirir una enfermedad de transmisión sexual, lo más importante realmente es eso, vacunarse como habíamos hablado con el virus de papiloma humano, por ejemplo, mis dos hijos, incluyendo mi hijo varón, ya está vacunado. Es que es lo que te iba a decir, antes se escuchaba que se vacunaron las mujeres, pero ahora también se tiene que vacunar a los hombres. Y en los centros de control de enfermedades ya lo hicieron hasta para mayores de 40 años. Perfecto, gracias doctor, como siempre, por instruirnos en todos estos temas. Ahora sí nos vamos a lo que venimos, ¿no? Todos los cuerpos almacenan la grasa de manera diferente, por eso siempre nos dicen no se comparen, unos engordamos en la barriga, otros en los brazos, otros en las caderas, pero hay factores, doctor, que determinan precisamente dónde acumulamos o no la grasa. Y hay unos que están fuera de nuestro control, pero hay otros que sí podemos controlar. Así es, todo el mundo siempre se pregunta eso en términos de cuáles son esas áreas, uno tiende a aumentar de peso o en el área del abdomen o en el área de las caderas, por ejemplo, pero ¿cuáles son realmente esos riesgos que lo determinan? Vamos entonces a eso, la primera es la parte genética, ¿ok? Hay estudios que demuestran que nuestros genes tienen un gran efecto sobre la forma de cómo nuestro cuerpo y dónde almacena grasa. Yo menciono la parte genética, eso es un área que no podemos hacer mucho, pero habrán áreas que sí realmente podemos hacer. Número dos, si tú eres hombre o eres mujer, por ejemplo, los hombres tenemos a almacenar más en el área del abdomen, las mujeres en el área de las caderas y obviamente la grasa del abdomen la que aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de diabetes, no quiere decir que no hay mujeres que puedan aumentar también en el área abdominal, pero hay una diferencia entre hombres y mujeres. Número tres, las hormonas, obviamente cuando la mujer pasa por la perimenopausia y menopausia, baja el estrógeno, el hombre por la andropausia, baja la testosterona, eso hace que aumente la capacidad que tiene el cuerpo para acumular grasa y lamentablemente usualmente en los hombres es en el área del abdomen. Ahí hay algo que hacer, las mujeres pueden someterse a reemplazo hormonal, los hombres también pueden someterse a reemplazo hormonal si califican y tienen los criterios adecuados. Número cuatro, la edad, tiene un poquito que ver con esto de las hormonas, mientras cumplimos más años, lamentablemente el metabolismo baja, la masa muscular baja y eso obviamente tiene que ver con el metabolismo. Eso no quiere decir que uno no pueda hacer nada, yo siempre digo los ejercicios y la intensidad y el tiempo que yo tengo que hacer hoy día en mis 40's es más que en mis 30's y uno tiene que estar consciente de eso y uno tiene que ajustarse, ¿no? Y llegar lo más sano posible, que con cada década hay que llegar a los 40 mejor, a los 50 mejor. Tienen que tratar, obviamente. Número cinco, la dieta tiene un efecto, obviamente, si usted tiene una dieta obviamente alta en carbohidratos, por ejemplo, va a almacenar más grasa que si usted tiene una dieta más alta en fibra, proteína, así que lo que comemos influye y eso sí usted lo puede manejar y finalmente el estrés, sabemos que con el estrés aumenta el corticinio, y el cortisol hace que se acumule grasa en el área del abdomen y el cortisol usted también puede manejarlo, ¿por qué? Porque uno puede tener estrategias para controlar el estrés. Desde el punto de vista de santo remedio, miren, voy a empezar con el super nopal porque cuando usted tiene mucho estrés y el cortisol aumenta, el azúcar aumenta y usted quiere controlar ese azúcar para poder perder peso y obviamente para prevenir prediabetes y diabetes, super nopal, el berberine slim fit, además de controlarte el azúcar en sangre, tiene diglomera para disminuir el apetito, berberine slim fit, super nopal es una muy buena combinación y finalmente hablábamos de que baja el metabolismo, aquí tiene meta boost que tiene una infusión de té verde que sabemos aumenta el metabolismo y te ayuda a perder peso, los consigues en misantoremedio.com misantoremedio.com puedes llamar al 1-855-736-3346 ahí tienes el QR code para conseguir el metabús super nopal y el berberine slim fit también puedes ir a la tienda de santo remedio en Amazon ahí lo tienen uno tiene que luchar con eso Carla claro y si te pueden echar una ayudita mejor a mi que ya sabes que yo soy fanática de este y este me está encantando regresamos ¿te ha pasado que al subir escaleras te falta el aire sientes que tu corazón de repente se acelera bueno la mayoría de las veces no hay motivo para alarmarse pero en algunos casos si pudiera indicar un problema cardíaco para decirnos cuáles son las banderas rojas que hasta los jóvenes deben poner atención está con nosotros doctor Juan buenos días hola ¿cómo estás? excelente gracias a Dios doctor bueno vamos a hablar de esos síntomas que en situaciones te pueden indicar que hay algo que está ocurriendo con tu sistema cardiovascular que por lo menos obviamente deberías verificar con tu médico el primero te sientes exhausto o con falta de aire ¿qué sucede? si tú tienes bloqueo en las arterias del corazón acuérdense que las arterias del corazón son las que le llevan sangre y oxígeno al músculo del corazón cuando hay bloqueos en esas arterias y ese oxígeno no está pasando al músculo tú puedes tener una de dos cosas hay veces que puede ser dolor pero hay veces que no es dolor es simplemente una dificultad respiratoria y como usualmente la gente lo describe Carla te dicen mira antes yo podía caminar seis minutos y no me pasaba nada ahora camino seis minutos y siento que tengo dificultad respiratoria paro y se me va y al otro día vuelvo y como a los seis minutos de caminar me da nuevamente eso es cuando es así de reproducible que quiere decir que cada seis minutos que camina vuelve y te da ese síntoma eso sugiere un bloqueo de las arterias del corazón y eso hay que atenderlo de manera rápida ok perfecto te sientes mareado sin algún motivo específico o inclusive te desmayas si la persona se desmaya Carla eso puede ser una arritmia eso quiere decir quiere decir que la parte eléctrica del corazón hay algo mal cuando alguien se desmaya por una causa cardíaca usualmente la persona no te dice no yo sentía que me iba a desmayar y sentía sudoración y me desmayé no no te dicen eso te dicen yo estaba normal y de repente abrí los ojos y estaba en el en el suelo y la persona no se dan cuenta no el cuerpo no te da un indicio de que eso va a suceder eso es característico de un desmayo por algo eléctrico en el corazón sientes presión en la parte superior del cuerpo ya cuando tú tienes ese dolor usualmente en la parte superior en el pecho y mucha gente lo describe como que tiene un elefante sentado encima esa presión eso hay que llamar al 911 eso puede ser un infarto de corazón hay otra hay otra situación en donde tienes dolor de pecho pero se irradia así como hacia la espalda también es preocupante porque puede ser una disección de la aorta un rompimiento en la pared de la aorta eso es una emergencia quirúrgica usted tiene esos síntomas usted tiene que llamar al 911 rápido de inmediato y tus latidos del corazón se disparan lo que se llama taquicardia palpitaciones la definición de palpitación es que tú sientas el corazón no se supone que sientas el corazón la mayoría de las palpitaciones son benignas hay personas que sienten su corazón tienen palpitaciones pero tienen un corazón estructuralmente sano las palpitaciones tienden a ser benignas baja la cafeína hidrátate bien duerme tus 7 u 8 horas controla la ansiedad y usualmente no hay que usar ni medicamentos para eso y finalmente estás teniendo problemas con la parte inferior del cuerpo se acuerdan que yo les decía alguien camina y siente dolor en el pecho también puede ocurrir que tú caminas y sientes dolor en las piernas paras se va vuelves y caminas y te duelen las piernas eso sugiere un bloqueo en las arterias de las piernas eso es enfermedad periférica de las arterias igual que los bloqueos se forman aquí se pueden formar acá eso es lo que tiene que ver ese dolor de piernas que también se puede reproducir wow que interesante todo lo que nos estás mencionando bueno y trajiste santos remedios desde el punto de vista de santos remedios hay varios si usted tiene presión sanguínea alta usted tiene dolor en las piernas hinchazón en las piernas para la circulación aquí tiene circulación plus circulación plus es una fórmula específica de betabel o remolacha aumenta el óxido nítrico en las arterias dilata las arterias y mejora el flujo sanguíneo circulación plus aquí está el magnesio el magnesio para la parte eléctrica del corazón si alguien tiene palpitaciones te ayuda y finalmente el arroz de levadura roja para bajar el colesterol que muchas veces es lo que causa la placa en las arterias que estábamos hablando los consigues en mi santo remedio punto com mi santo remedio punto com puedes llamar al 1-855-736-3346 ahí tienes el QR code para conseguir arroz de levadura roja magnesio circulación plus y puedes ir a la tienda de santo remedio en Amazon también y conseguir estos santos remedios ahí los tienen gracias doctor como siempre así que hay que cuidar ese corazoncito y prestar atención a todas estas señales que podrían ser un problema así es vamos con más de Estreta América de la ciudad como siempre que nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo CC por Antarctica Films Argentina